Carlos Mesa, Carlos Mesa no tiene cuándo acabar el día de hoy participó en la ceremonia, en la ceremonia de la juramentación del presidente Luis Arce Catacora de ahí salió raudamente, de ahí salió raudamente a dar una conferencia de prensa para salir criticando y con su discurso del tema de los dos tercios Carlos Mesa la verdad no acepta, no acepta hasta el día de hoy su derrota y una vez más ha salido a decir una serie de mentiras que no se ajustan a la verdad hoy Carlos Mesa sabe que las cosas no son como él dice, él lo sabe porque tiene ya senadores, tiene diputados y Carlos Mesa pues es un tipo leído y conoce sino lo que él está haciendo el día de hoy es un tema de protagonismo político, ¿por qué? porque lo cierto es, de acuerdo a la información que manejamos es que ellos están buscando tener presencia política ahora que vienen las subnacionales, entonces para no perder en estas subnacionales está buscando la confrontación, entonces hoy ya marcó territorio prácticamente y el asistir el día de hoy a la toma de mando de Luis Arce Catacora supuestamente es una estrategia política para él, para que no digan que él es un mal perdedor y que está reclamando porque ha perdido o no o sea, para eso ha ido, solamente es para despistar, pero lo cierto es que Carlos Mesa hasta el día de hoy no acepta su derrota y ya empezó su carrera política para su agrupación política con idas a las subnacionales y es lamentable como Carlos Mesa sale a decir mentiras el día de hoy porque lo que ha dicho de los dos tercios nada es verdad, vamos a escuchar las declaraciones que dio Carlos Mesa, el candidato eterno de Bolivia queridas conciudadanas y queridos conciudadanos la bancada íntegra de comunidad ciudadana integrada por 50 representantes nacionales se encuentra hoy en este momento en el interior del palacio legislativo nos hemos reunido aquí para expresar nuestra protesta por una actitud absolutamente prepotente e inaceptable del movimiento al socialismo que aprovechando el cierre de la anterior legislatura ha modificado los reglamentos de las dos cámaras modificación que vulnera un principio fundamental el respeto a decisiones que tienen que ser tomadas por dos tercios de ambas cámaras dándole a la oposición un reconocimiento y un respeto que es fundamental en un espacio democrático libre y activo en favor de Bolivia no vamos a detenernos en esta protesta explicarles que estuvimos presentes en el acto en el hemiciclo parlamentario para dejar constancia ante la comunidad internacional y la comunidad nacional que somos de conciencia democrática que tenemos espíritu plural pero que tenemos la valentía para expresar nuestra protesta y para que ésta sea clara de cara al mundo y de cara al país estamos aquí con toda la fuerza de decirles vamos a defender la democracia no solamente hoy sino en el futuro mientras estemos trabajando en los próximos cinco años en esta asamblea legislativa plurinacional nuestra palabra es la palabra de ustedes y tal como habíamos comprometido protestamos para reivindicar los dos tercios y vamos a presentar en las próximas horas un documento ante los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional para interponer un recurso contra las resoluciones del órgano legislativo para que se anule esa forma arbitraria e ilegal de llevar adelante la modificación de los dos tercios en los reglamentos de la Cámara Alta y de la Cámara Baja este es el documento que presentaremos un documento que tiene la firma de los 50 parlamentarios de comunidad ciudadana que por supuesto de manera unitaria de manera democrática y de manera plural le decimos a Bolivia cuenten con nosotros para que esta democracia perviva ¡Viva Bolivia! ¡Viva! Queridas conciudadanas y queridos conciudadanos la bancada íntegra de comunidad ciudadana integrada por 50 representantes nacionales se encuentra hoy en este momento en el interior del Palacio Legislativo nos hemos reunido aquí para expresar nuestra protesta por una actitud absolutamente prepotente e inaceptable del movimiento al socialismo que aprovechando el cierre de la anterior legislatura ha modificado los reglamentos de las dos Cámaras modificación que vulnera un principio fundamental el respeto a decisiones que tienen que ser tomadas por dos tercios de ambas Cámaras dándole a la oposición un reconocimiento y un respeto que es fundamental en un espacio democrático libre y activo en favor de Bolivia no vamos a detenernos en esta protesta explicarles que estuvimos presentes en el acto en el hemiciclo parlamentario para dejar constancia ante la comunidad internacional y la comunidad nacional que somos de conciencia democrática que tenemos espíritu plural pero que tenemos la valentía para expresar nuestra protesta y para que esta sea clara de cara al mundo y de cara al país estamos aquí con toda la fuerza de decirles vamos a defender la democracia no solamente hoy sino en el futuro mientras estemos trabajando en los próximos cinco años en esta asamblea legislativa plurinacional nuestra palabra es la palabra de ustedes y tal como habíamos comprometido protestamos para reivindicar los dos tercios y vamos a presentar en las próximas horas un documento ante los miembros del tribunal constitucional plurinacional para interponer un recurso contra las resoluciones del órgano legislativo para que se anule esa forma arbitraria e ilegal de llevar adelante la modificación de los dos tercios en los reglamentos de la Cámara Alta y de la Cámara Baja este es el documento que presentaremos un documento que tiene la firma de los cincuenta parlamentarios de comunidad ciudadana que por supuesto de manera unitaria de manera democrática y de manera plural le decimos a Bolivia cuenten con nosotros para que esta democracia perviva ¡Viva Bolivia! ¡Viva!